Uno de los baluartes de las columnas de la salsa, me refiero a Tite Curet. Yo me siento muy bien porque es como decir, el pete en el agua. Hay un contraste interesante en tu personalidad. O sea, tú produces cosas muy festivas o muy brillantes y tu personalidad es muy calmada. Exactamente, yo diría triste porque realmente... Un salsero triste. Sí, sí, porque siempre son letras muy dramáticas, aunque la melodía es alegre. Y para bailar, siempre yo escribo letras que son dramáticas, de problemas grandes. Mio, a él, no, no. El drama interesa mucho más que la felicidad.